Creo que sí, creo que tenemos esa libertad, a veces pagamos consecuencias y se le sigue juzgando un poco más a la mujer por tener opiniones, pero pues no nos pueden callar así, ni modo, nacimos así con opiniones y tenemos que opinar y tenemos que seguir ejerciendo nuestra presencia importante en este país y en el mundo. ¿Te expresarías públicamente a favor de un candidato? Creo que no, en este momento no. Algunas cosas que me parece que están pasando ahorita, sí, si hay cambios que me parecen importantes, me uno a esos, pero no pongo las manos en la lumbre por un personaje de la política. ¿Usted sabe la situación que vivimos? Me parece que estamos en un ambiente en el que hay muchos cambios y eso me da mucho gusto, me encanta a mí el cambio, por más doloroso que sea.